¿Cómo perdonar a tu esposo, que es cristiano, pero que te agrede verbalmente? ¿Qué le aconsejaría a usted, doña Mari, pastora Consuelo? Bueno, doña Mari, hay dos cosas diferentes. Lo primero es perdonar, es para nuestro bien emocional, para que no nos enfermemos, para poder estar en paz. Entonces, una cosa es el perdón. La otra es que si es una persona que repetidamente agrede verbalmente, eso no es una bobada, eso no es una cosita chiquita. De hecho, hay estudios psicológicos donde afirman que es más fuerte una palabra y es más profundo que un golpe, porque el golpe, la persona le sale un morado y poquitos días después se le va quitando. Pero las palabras tienen un efecto brutal en la psiquis de la persona, en la parte psicológica. Entonces, eso es una agresión psicológica muy fuerte. Entonces, necesitan ayuda, necesitan ir a consejería, necesitan buscar, buscar quién los puede ayudar a los dos y los puede tratar. Porque eso no es, a veces nos parece, no, pues como no fue un golpe, no es grave. Sí es grave. Hay que verlo como algo grave que afecta profundamente a la mujer. Oye, hay una práctica que en el mundo de la consejería se usa, que quizás alguien que está viendo y está escuchando a la superpastora Consuelo, quizás dice, bueno, pero yo no tengo la capacidad de ir a un consejero y es esta. Quizás a usted le sirva. Hágase un momento de espacio en el que usted pueda estar sola y escriba todas las instancias en las que su cónyuge le ha herido. Y también haga una lista en esa misma página, si puede, de cuáles fueron sus sentimientos, los suyos, respecto de esa situación. Y entonces, a partir de ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, comience a perdonar cada instancia. Recuérdese que el perdón no solamente se trata de él, sino que es súper saludable para que usted pueda seguir adelante con esto. Entonces, ese es un ejercicio que algunos consejeros le dan a personas. Usted misma puede hacer un diario de cada instancia que él ha hecho, lo que ha dicho y cómo usted se sintió. Y también para revisar cómo usted reaccionó, porque usted quizás no le dijo nada, pero también tuvo un pensamiento vengativo, que es natural, estoy enojada, o me quiero divorciar, me arrepiento de haberme casado con él. Ese tipo de cosas, entonces, usted tiene que arrepentirse de ellas, aunque no suena bien que usted tenga que hacerlo cuando él es quien le está agrediendo. Pero recuérdese que el perdón es para su propia salud y para su propia relación con el Señor. Y me encantó muchísimo lo que la superpastora Consuelo dice al respecto de que si esto es continuo, usted debería de hablar con el Señor y con un consejero acerca de si usted quiere quedarse en esa relación. Oye, pero una de las cosas que dice la pregunta es que son cristianos. Yo creo que tal vez no podía ir a un, de acuerdo a lo que se habló aquí, no podría ir a un profesional, a un psicólogo, pero por favor, podría ir a su pastor. Porque yo creo que el impacto negativo en la persona, que constantemente lo están deteriorando con palabras horribles, es tan duro como que le hayan pegado físicamente. Yo no creo que una persona tiene que quedarse, una mujer tiene que quedarse con un hombre que le está dando golpe físico siempre. Y yo creo que la situación esta de palabras que van deteriorando la personalidad de la persona, hay mujeres que han llegado a ser un cero debido al ataque constante de palabras que le han inyectado su marido, que es un animal, el animal es él. Pero la pone a ella como que fuera un cero, una estúpida, que no puede hablar, tiene que someterse en todo. Entonces yo creo que eso es tan peor o peor que el golpe físico. Yo creo que hay momentos que hay que ir al pastor, sobre todo si él se llama cristiano, para que el pastor haga un balance. Pero si él no cambia, la separación tiene que tomar lugar. No estoy hablando del divorcio. En la separación hay un tiempo de cada cual reaccionar y hacer ciertas cosas que no lo harían si se mantienen juntos, pero al separarse ve que la cosa es seria. Así que yo creo que esto es más delicado de lo que aparentemente es.